Exacto. Oye, por cierto, ayer en la tarde triunfó muchísimo el video de la entrevista con Aurora Valle. Mira, precisamente Lalo Salguero dice, la entrevista de ayer con Aurora Valle estuvo buena, muy buena, felicidades. Qué padre que les gustó. Triunfó muchísimo, le ha ido muy bien en reproducciones, irá creciendo con el paso del tiempo. Es una entrevista temporal, es una entrevista que ustedes pueden ver cuando quieran, pero que está muy buena, la verdad, porque Aurora da unas respuestas padrísimas, porque mira, en la mañana me escribe, es que aparte yo me doy cuenta hasta en el termómetro, hasta con los amigos, porque me escriben y me dicen, oye lo que dijo la Boris, de que no está enojada con Pati Chapoy, que no le guarda rencor, pero no la quiere entrevistar. No la quiere en su programa, ni a bisoño. Y mira que la Boris sabe de entrevistas y todo y sabe que da números y aún así la Chapoy sería un gran programa y aún así no la quiere. Imagínate, sería histórico Pati Chapoy de regreso en la pantalla de Televisa. ¿Qué le habrá hecho? Pues es que hubo muchas cosas, en lo que ella dice pues hubo una campaña, ¿no? O sea, al salir de Ventaneando fue una cosa de mucho ataque, mucho ataque, la tachaban de traidora, ¿no? Sí, de que la había traicionado y se había ido a Televisa y se había vendido, ¿no? Al igual que cuando se fue Marta, que cuando se fue Pepillo. Exacto. Lo que a mí me explicaba Boris es que pues entre Marta y Aurora fueron nueve años de distancia. Entonces, cuando se va Aurora, al ratito se va Inés y luego al ratito se va Mónica Garza. Lo que yo no sabía es que Mónica Garza se había peleado con Pati Chapoy y por eso se va. Pero Aurora lo dice en esta entrevista. Es que es una entrevista muy reveladora. Claro. Porque durante años se nos ha manejado la versión de que Mónica se fue por crecimiento y que porque quería entrar a noticias y quería dejar espectáculos. Y no fue así. Pues en la entrevista de Aurora Valle, ella dice, luego se peleó con la Garza. Y acuérdate, bueno, es que es en la entrevista, así lo puedo decir. Acuérdate que Boris es la mejor amiga de Pedro Sola. Entonces tiene una muy buena fuente al interior de Ventaneando. Obvio. Porque hasta me dijo que Pedrito no se aguantó cuando le dijeron en una junta, vamos a invitar a Boris, Pedrito le dijo antes de que le hablaran. Ajá. Le dijo, oye, te van a invitar. Te van a hablar. Dice, porque Pedrito no se aguanta nada. Ajá. Pedrito luego le dijo, Boris, Boris, te van a invitar. ¿Cómo es? Es que es su compa la Boris. Ajá. Vean la entrevista. Sí. Está buenísima. Está buenísima. Vamos en 428, que suba, que sube ese dedito 500. ¿Qué les cuesta? Y bueno, el chat está que arde. ¿Con qué crees? Pues con la casa de los famosos. Ahorita vamos a hablar de la casa de los famosos, pero aquí ya tienen sus consentidos. ¿Qué si a Raquel le echan la culpa de Talina? Dice la princesita. ¿Qué si yo no sé para qué se enojan y se estresan? Dice Jalen. Si ya saben cómo.